hola hasta el momento hemos visto en la serie de tutoriales funciones variables por separado para por ejemplo procesar una onda producto de un experimento ahora vamos a comenzar a empaquetar nuestras funciones de tal manera que la hagamos un poco independiente del programa para depurar por ejemplo situaciones que haya conflicto con otras variables que estén presentes o para crear las variables en caso de que sea necesario entonces una parte importante de un programa que es el cómo el programa le decimos que esté atento a las condiciones particular de este set de datos y cómo tiene que comportarse cuando queremos reutilizar el código bueno ahora vamos a aprovechar este este programa que hecho por algunos de nuestros estudiantes para comenzar a empaquetar estas funciones entonces recordemos este programa lo que hace es con estos botones que están cada uno asociado a una función recorre una lista de ondas que están cargadas en memoria ya aquí el nombre particular de esas ondas generado en un programa en una rutina que adquirió digamos estas estos trazos y aquí la posición que ocupa en esa lista que generamos a partir de estos trazos y lo que hace en la función es simplemente copiar sobre cada vez que aprieta el botón sobre una onda que es una onda simplemente puesta aquí para mostrar qué copiar cada vez entonces ejecutar cada vez un comando bueno entonces primero que nada echemos un vistazo a las funciones que corresponden a estos botones entonces recordemos que control m hace aparecer la ventana de procedures y aquí tenemos en primer lugar esta 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 función que está acá que está asociado al botón de adelantar acá y este función que está acá está asociado al botón de retroceder ya entonces recordemos que gran parte de la sintaxis base de esta función es generada de manera automática así que esto en la medida que vayamos necesitando estas cosas vamos a ir explicándola ya entonces cuál es el desafío ahora yo imaginemos que llego al experimento en blanco que lo único que contiene es las listas de ondas iniciales que estaba en el tutorial número uno bueno entonces como como yo recreo como vuelvo a construir nuevamente este experimento funcional con los botones a partir de que a mí me pasan otro set de experimentos que no contienen nada solamente la lista de ondas ya entonces lo primero vamos a hacer vamos a crear una función acá una función que se llame generar o no más bien que se llame configuración configuración y un bajo inicial ya muy bien y que termina la función entonces está esta función va a ser una función que se llama configuración inicial que me va a recrear todo el experimento en todo el experimento así a partir de nada que no va a tener ninguna función ya entonces vamos haciendo la parte fácil yo aquí ustedes saben que tengo este esta ventana con todos mis botones así que lo que vamos a hacer yo voy a cerrar esto claro y probablemente no lo ven porque una ventana emergente pero le estoy pidiendo que me al cerrarlo me puede que le ponga un nombre y le voy a poner un nombre a esto le voy a poner gráfico con botones entonces se cerró la ventana y en mi área de procedures que hay un montón de cosas acá al final me generó un macro que es como pariente de las funciones que se llama gráfico con botones entonces si yo tomo gráfico con botones esto ya saben lo copio lo pego acá en la zona de comandos me genera mi gráfico con botones si lo vuelvo a ejecutar me genera otra ventana ya ya vamos a hacernos cargo de eso que podría ser un error ya entonces le digo voy a hacer cierro esta gráfico con botones guión abajo uno ya le digo que no lo guarde entonces vamos a volver a dejarlo en su posición ok entonces ya que tengo esta función aquí gráfico con botones la voy a copiar nuevamente y me voy a ir a mi función que estoy construyendo al principio y lo voy a poner aquí y le digo compilar y ups me generó un error ya para el caso de los macros él le digo quit compile el caso de los macros que cuando uno ejecuta un macro fuera de una función hay un comando especial que se llama execute ejecutar ya y lo que espera el execute es que lo que haya que ejecutar fuera de la función sea un string que contiene un nombre de un macro entonces en este caso y ese string como saben los strings se ponen entre dos comillas ya entonces si yo ahora tomo mi configuración inicial lo copio al área de comandos ya le doy enter me generó lo único que hace es esta me genera otra ventana entonces vamos a solucionar aquí un problema como pueden ver cada vez que ejecuto esta función me va a generar tantas ventanas que se llama gráfico con botones ya como como yo a veces lo ejecute pero también no quiero eso quiero que se ejecute una sola vez entonces para eso vamos a poner un comando acá dentro del macro entonces este macro como todas las funciones no es estático lo puedo editar voy a utilizar una función para controlar el flujo de las ventanas con la misma ventana básicamente lo que quiero es que la ventana se dé cuenta si la ventana ella misma existe bueno entonces aquí vamos a dentro de la macro que se llama gráfico con botones vamos a como vamos a querer manipular esta ventana como un objeto independiente necesitamos otro comando ya entonces para eso en conjunto con los comandos que crean aquí la esta ventana que contiene los botones y todo eso voy a agregar una línea y voy a llamar al comando do window ya entonces como no nos acordamos que lo que hace do window vamos a la ayuda entonces la ayuda que es lo que dice do window dice que la operación do window controla varios parámetros y aspectos de las ventanas o sea que a mí el que me interesa es este que el slash c que dice cambia el nombre del la target window que la en este caso la ventana que está en primer lugar al nombre especificado entonces lo interesante que este es un nombre que tiene que ser único dentro y por lo cual los puedes llamar entonces como hay ondas por ejemplo que están en memoria en este instante que tienen un nombre único yo también puedo crear objeto en este caso una ventana que tenga un nombre único entonces dice que no puede existir otro objeto que en el mismo nombre es decir una onda una tabla o una tabla pero si puede llevar el mismo nombre de el macro de windows entonces nos vamos al windows le pongo slash c y le voy a poner aquí en el gráfico con botones 0 1 entonces esto le digo compilar minimizó la ayuda me voy acá voy a cerrar esta ventana ya porque la voy a crear de nuevo y ok entonces me creo aquí en el título dice gráfico con botones 0 1 dos puntos que es lo que está desplegando una onda que se llama onda display que es la que yo invoque acá ya ok ahí no hasta el momento no hay ninguna novedad ya pero imaginemos en nuestra función lo primero que hace en este experimento que no hay nada ejecuta gráfico con botones ok ejecuta gráfico con botones entonces nos vamos a la función gráfico con botones y ejecuta el comando display de una onda que se llama onda display y le pone al gráfico onda gráfico con botones 1 muy bien entonces ahora en este instante existe existe en memoria un objeto manipulable que es mi gráfico entonces imaginemos ahora la siguiente situación yo vuelvo a ejecutar este comando entonces así como lo como lo pusimos nos vamos a configuración inicial ya lo ejecuto de nuevo y no estoy seguro que estén viendo el pop up que me apareció pero dice que que hay un error aquí dice que la ventana ya existe y no puede crear uno nuevo y me está pidiendo que le ponga otro nombre ya lo vamos a hacer quit macro entonces aquí hay un error entonces si lo ejecuto por segunda vez tengo que saber que esto existe pero fíjense que aquí me apareció el gráfico de onda display me apareció el gráfico de onda display y aquí al lado pero no es que solamente me llegó hasta esta parte del código como sabemos Igor va ejecutando línea por línea llegó acá me genera un error ya y después sigue haciendo otras cosas ya porque esta línea yo aborté el procedimiento pero después sigue haciendo estas otras cosas entonces perdón no sigo haciendo estas otras cosas el comando quedó hasta aquí nomás o sea creo que con el gráfico estándar ya entonces vamos a tratar de prevenir esos problemas vamos a cerrar esta ventana que no nos sirve ya y vamos a utilizar otro comando ahora entonces al ejecutar esto por una segunda vez nos genera este error entonces qué vamos a hacer vamos a verificar que efectivamente antes de querer generar generar un nuevo una nueva ventana verificar si existe la ventana o no entonces para eso hay una función vamos a ponerla acá winType ya veamos exploremos un poquito esta función entonces vámonos a la ayuda de winType función devuelve un valor indicando el tipo de la ventana referida ya entonces el parámetro que usa aquí winNameString es un string ya es decir algo entre comillas entonces qué valores va a devolver va a valer devolver cero si no existe una ventana de ese nombre o va a devolver uno si existe una un gráfico con ese nombre ya entonces aquí podemos aprovechar de hacer lo siguiente podemos utilizando el if ya o primero pongamos el argumento que necesitamos verifique esto que existe que existe una ventana que se llama gráfico con botones uno entonces copiamos esto acá entre las comillas para que quede como un string y acá ponemos un if ya entonces if cerramos el paréntesis ponemos el c y ponemos el if que es la estructura de una de una cadena if el c ya entonces como se lee este este pedacito de código entonces vamos de nuevo a la ayuda entonces esto va a valer cero si no existe una onda con ese nombre ya entonces entonces si esto vale cero significa que este if ya que está aquí en esta parte no se va a ejecutar ya si esto vale vale cero aquí este if no se va a ejecutar ya entonces cuando vale cero no vale cero cero no se ejecuta no se ejecuta ya muy bien entonces viene el if y como no se cumplió esa condición es decir es distinto de cero o la condición que yo le ponga ahí me va a ejecutar esta otra pedazo de código entonces aquí simplemente copio esto y lo copio para allá lo copio acá listo ya entonces probemos esto entonces minimicemos esta ayuda eliminemos esta ventana de acá ya ok y ejecutemos la función original que se llama configuración inicial entonces abierto enter acá y funcionó tal como yo lo esperaba ya ahora aquí vamos eh tener un ligero problemilla entonces ahora esto la función wind type volvamos nuevamente a la ayuda wind type help for wind type está dice que ya ejecuté una vez y me dio cero por lo tanto se saltó toda esta parte del bucle if pero ahora yo la si ejecuto de nuevo esto me va a devolver un valor de 1 ya lo cual es verdadero entonces eso me va a generar eh 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 ah no no me va a dejar nada a ver veamos que pasa ya recuerden que yo no quiero que me haga una segunda ventana entonces vamos nuevamente a ejecutar configuración inicial y no pasó nada no me alegó nada y está esta cosa así ya entonces aquí voy a poner un print aquí para que veamos que como se entiende el programa eh existe la ventana la ventana ventana ya y más más explicativo todavía existe la ventana que se llama eh gráfico botones ya entonces esto de esta línea acá debería imprimirme eh en la línea de comandos ya eh 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 este texto cuando lo ejecuto por segundo vez entonces me voy configuración inicial y me manda el mensaje existe la ventana gráfico con botones ya entonces con esta función eh no se vuelve a crear eh esta ventana ya entonces hay algo que puede ser un poco molestoso ya que del eh de estas ventanas ya si usted hace un clic en el extremo superior derecho a la ventana eh lo que va a pasar es que eh se va a cerrar la ventana y me va a decir si quiere grabar el macro ya pero si no no quiero grabar el macro ya ya pasé por esa eh etapa ya entonces para hacer eso para eliminar esa opción ya nos vamos a al help de display a ver si y si le le puedo especificar alguna opción que me sirva para eliminar eso entonces me voy a display me voy a la ayuda y yo me acuerdo que es el modificador que se llama acá ahí está entonces slash k igual un número y especifica la la conducta de la ventana ya cuando usted lo lo quiere cerrar por ejemplo k igual cero es el el por default ya que te pregunta si quiere guardarlo como un macro ya k igual uno la cierra la ventana sin nada ya y k2 evita que uno pueda matar la ventana o sea se le desaparece y k3 simplemente la oculta no la no la saca sino que la oculta ya entonces a mi me interesa el k igual uno ya entonces simplemente vamos a poner ese modificador acá acá ya slash k igual uno muy bien digo compilar minimizamos la la ayuda acá vamos a eliminar esta ventana ya para crearla de nuevo con estas nuevas propiedades ya entonces vamos a ejecutar configuración inicial nuevamente ya se ejecutó tal cual teníamos hace un principio y ahora voy a hacer a cerrar la ventana en el extremo superior derecho hago un clic y no me alegó nada simplemente la cerró ya ok es una pequeña cosa de comodidad en realidad para evitar que me aparezca tanto diálogo acerca si quiere guardarlo como macro o no pero recordemos que esto no altera la conducta de cualquier gráfico solamente cuando lo creo con el comando display por default todos los ventanas pueden ser guardadas como pueden ser guardadas como un macro ya entonces nuevamente recuperamos la ventana ya bueno entonces tenemos esta esta primera parte aquí de 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 hacer de configurar esto solamente en la parte de desplegar la ventana ya entonces recordemos un poquito la parte que tiene que ver simplemente con desplegar el la onda display son esas dos líneas básicamente y todo el resto son cosas que modifican el una ventana de una ventana de esta digora por ejemplo esto tiene que ver con parámetros de los ejes tal cual están ahí el control bar es este espacio que hay aquí para poner botones y los botones cada uno de estos lo que hace es asociarle las propiedades del botón y asociarle un procedimiento por ejemplo para el el botón cero ese se llama button proc que está acá en la lista de funciones en la primera y para el botón el botón uno que el siguiente botón que hay acá se llama button proc guión abajo uno que el que está por acá ok bien entonces vamos a volver aquí al principio de configuración inicial y vamos a comenzar ya resolvimos un problema que es que cuando echamos a andar configuración inicial el se va a verificar que existe o no este gráfico con botones cero uno que contiene la parte funcional de los botones y todo eso que vimos al principio ok está bien eso pero verificamos la existencia del gráfico como un objeto pero ahora tenemos que verificar que existan los componentes efectivamente para construir esto que es la parte que está acá abajo en el macro ya entonces que cosas está asumiendo este macro que existen fuera del macro ya que son relevantes primero que nada display necesita que exista esta onda que asume que está fuera del macro se llama onda display ya primero que nada ahí tenemos una una variable de cual preocuparnos otra cosa asume que existan los procedimientos ya lo vimos y pero acá abajo hay otras variables ya que son necesarios asegurarnos que existan por ejemplo una variable que se llama contar contar lugar y hay otra variable que se llama que es del tipo string que se llama nombre onda actual ya entonces vamos por ejemplo vamos a copiar esto para verificar cuánto vale esto contar lugar entonces vamos a hacer print contar lugar y resulta que print contar lugar vale 8 que es lo que está acá en la ventana muy bien vamos a hacer otro print solamente para verificar que hay un string que se llame nombre de onda actual vamos a copiar acá y que tiene ese extraño nombre que está aquí muy bien y por último onda display entonces vamos vamos a dejar acá vamos a volver al principio voy a dejarlo aquí comentado las cosas que yo tengo que preocuparme verificar que existan eh antes de todo entonces que exista contar lugar ya lo vamos a copiar acá contar lugar que es una variable de tipo numérico y por último ese nombre onda actual que es un string ya ahora alguien se podría preguntar bueno vamos a escribir unas funciones para verificar que estas cosas existan ya pero uno puede decir bueno ¿y por qué no las meto aquí mismo dentro del gráfico con botones por ejemplo ya eso es válido también ya pero lo que yo quiero hacer acá es como estoy haciendo una configuración inicial puede que estas variables yo las utilice en otras funciones entonces aquí mi configuración inicial eh yo me yo me quiero asegurar que la existencia de esas variables sea pueda ser verificable eh cada vez que yo ejecute configuración inicial y no cada vez que se ejecute su función eh particular ¿ya? o sea que la porque sería como duplicar el código entonces que cada cada subrutina cada función tenga que verificar la existencia de todas las variables antes de que se ejecute eh me va a hacer escribir más código que simplemente poner al principio de todas las ejecuciones eh unas rutinas globales que vayan a verificar que existan esas funciones ya entonces para eso vamos a partir por ejemplo con onda display ya entonces yo necesito algo parecido a esto que de acá recordemos algo que aparecía win type que haga lo mismo que verifique que existe eh esto pero esto como es de tipo eh wave necesita algo que se llame wave exist ¿ya? y curiosamente existe una función que se llama wave exist ¿ya? entonces vamos como no me acuerdo eh los parámetros vamos a ir a ver la ayuda por supuesto ¿dónde está el ejemplo el wave exist entonces interesante dice el wave exist wave the wave exist eh devuelve uno si la wave eh es cero o si la wave es de tipo nula entonces como para probar esto voy a comentar acá para que no me genere ningún error nos vamos a ir a la línea de comando y vamos a poner print wave exist y vamos a poner acá onda display ¿ya? entonces que me devuelve como valor eh me devuelve uno entonces que eh entonces vamos a copiar de vuelta para acá vamos a copiar acá on the display ya pero aquí estamos dentro de la función si yo le doy compile me va a generar un error eh aquí hay aquí hay varios errores entonces primero me está alegando que yo haga algo con esto entonces le voy a poner if ya voy a ponerla así sin hacer nada todo no más en if ya entonces aprieto compilar y me genera un error que dice que eh lo que esperaba era una referencia a una onda recordemos que onda display la función no sabe lo que es entonces para eso quick compile yo me voy aquí y al principio empiezo a declarar cosas ya como a mi me gusta poner las declaraciones de variable y todo al principio de una función voy a poner aquí wave onda display onda display ya digo compilar y ahora no me genera ningún error ya entonces dice wave onda display ya y aquí vamos a poner print le voy a poner un mensaje estoy estoy dentro del if de dentro hay el espacio del if de wave exist onda display muy bien digo compilar me voy a configuración inicial la ejecuto nuevamente y y como wave exist me devuelve uno me va a imprimir esto ya y también me imprimió el otro que había dejado por ella ok entonces que pasa aquí si yo no existe onda display ya yo necesito generarla de nuevo ya entonces vamos de nuevo a la ayuda dice eh dice que eh que va a devolver el valor cero solamente eh cero cuando cuando la onda no exista ya entonces eh entonces yo aquí no tiene ninguna gracia digamos esta línea entonces yo quiero que estos eh haga algo como crear una onda display si es que eh si que no existe la onda display ya entonces yo podría poner algo así if el c en if en if y aquí el comando para generar ondas es make ups se me fue la mayúscula make ya slash eh así solito make on the display entonces recordemos que lo que es el comando make vamos al help de make y las que se llaman las flags o los modificadores eh eh yo quiero que este modificador el override ya que no me alegue si existe la onda verdadera y yo la quiero sobreescribir simplemente que me la override no más ya entonces como hacerle esto cuando se ejecuta tal cual está ahora ya eh wave exit va a valer eh uno ya va a imprimir eso y se va a saltar esta parte que es alternativa cuando no se cumple la primera parte del if ok mmm entonces si eh si no eh si no existe onda display esto debería generarme un valor cero y paso inmediatamente a esto ya entonces para ver eh digamos lo complicado de como nos queda la situación voy a comentar esta parte dejarla ahí misterio por el momento y voy a eh eh cerrar esta ventana ya y me voy a ir al hay un bueno lo voy a hacer a mano hay un un comando que se llama kill waves ya lo puedo acceder en el menú data pero como que un poquito fuera pantalla no quiero hacerlo voy a hacer la función kill waves eh cual waves on the display y con eso la mate ya entonces ahora me que ahora se me pone complicado cosa si yo he hecho andar eh configuración inicial ya eh me va a generar muchos problemas entonces por ejemplo me acaba de aparecer el 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 popup el mensaje de un error en el macro el error que hay en el macro es que el comando display que está dentro de de mi macro que genera el gráfico no encuentra la onda display ya entonces ahí queda todo mal y le digo quit macro ya y no me genera nada entonces ahora vamos a descomentar lo de arriba para que a ver como cambia esto entonces nuevamente configuración inicial y ah apareció la ventana pero apareció algo raro eh onda display eh como la generé con el comando make me me no contiene nada entonces me parece una raya pero recordemos de las funciones con los botones que lo que van haciendo estos botones es duplicar la onda que aquí aquí está en la lista sobre onda display entonces no hay problema ven ahí volverán a aparecer los trazos ya es un pequeño detallito ya que uno lo podría dejar mejor para otro programa pero puedo vivir con eso ya entonces ahora vamos a aprender un poco de economía doméstica o de aseo de código ya porque toda esta cosa aquí a mí me encuentro un poquito largo ya porque voy a tener que poner muchos if else para cada una de las variables entonces voy a utilizar una propiedad ya que tiene el mismo efecto que es el siguiente yo quiero que se ejecute este make solamente cuando no existe onda display entonces hay dos maneras de solucionar esto la manera digamos de programador digamos iniciático sería webexis es idéntico a cero entonces cuando se cumple esa condición que webexis es idéntico a cero cuando no existe onda display ya eso sería la 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 manera digamos directa de un programador digamos novato ya entonces como yo sé un poquito más a mí me gusta en la manera elegante que es negando el resultado ya entonces para eso y esto viene del lenguaje C en realidad utilizo el símbolo de exclamación ya ahí está el símbolo de exclamación ahí que es un es un es un contrario es un ¿cómo se dice? un operador que devuelve el valor contrario lógico entonces webexis vale cero si no no existe la onda display ¿verdad? pero yo quiero que eso sea un valor válido ¿ya? para que me ejecute este primer if o sea para que me pase aquí lo que está aquí dentro lo ejecute ¿ya? entonces la manera de hacerlo de transformar un válido o sea perdón no válido que es cero en un válido es en el operador que es el operador signo de exclamación que me dice que deme el valor lógico inverso ¿ya? o sea eso un cero me lo transforma en un uno con ese operador y o un falso más bien desde el punto de vista del computador que es un cero o un falso ya le he dicho anteriormente le recuerdo un falso de un condicional como el if es que no se cumple la condición o que es igual a cero ¿ya? entonces aquí le estoy diciendo un no cero es decir es un verdadero no cero es un verdadero ¿ya? entonces aquí yo escribí me ahorré varias líneas de código y le hice cortito ¿ya? entonces ok terminamos para verificar eh eh hacer este código para verificar que existe la onda display ¿ya? y con esa pequeña salvedad que la onda display queda inicializada a cero y me aparece en el gráfico así nada pero lo bueno es que así yo eh hago de manera preventiva que no me genere errores por tratar de operar una onda que no existe ya entonces vamos con la otra variable entonces vamos a eliminar este onda display de aquí de mi lista de cosas de hacer y nos vamos con este eh control copy que se llama contar lugar entonces esto es una eh ya la hemos visto antes esta es una variable global entonces n bar que existe fuera de la función se llama contar lugar entonces obviamente también existe una función para verificar las variables entonces eh vamos a ver la función se llama n n bar aquí los nombres son bastante lógicos se llama exist exist ya y vamos a la ayuda de n bar exist ya la función n bar exist retorna uno si eh la referencia a la variable es válida o cero si no lo es ah entonces si se fijan eh eh muchos utilizan el cero y el uno que tiene que ver para controlar las funciones entonces vamos a hacer lo mismo entonces vamos de hecho vamos a ahorrar un poquito de código aquí entonces voy a copiar todo esto para acá lo voy a poner acá entonces en vez de wave y todo y todo ese asunto vamos a usar n bar exist ya y aquí le ponemos contar lugar contar lugar y eh la función para eh crear una variable se llama variable pero recordemos que esta es una variable que está afuera o podemos decir es una variable permanente que queda cargada en memoria cuando yo dentro de una función pongo variable nomás me genera como los típicos que yo utilizo para contar o para sumar cosa es una variable que está que existe ahí localmente en cambio si yo quiero una variable de tipo global yo le pongo simplemente eh slash g ya entonces si no existe n bar exist verifica que no existe contar lugar y la misma historia ¿no? entonces le digo compilar no me generó ningún error y por último ¿cuál es la que me queda? chau contar lugar eh nombre de onda actual ¿ya? que es un string global entonces es un sbar sbar que se llama nombre de nombre de onda actual bueno entonces como ustedes se deben imaginar también existe un sbar exist entonces economía de código copiamos todo esto de acá y entonces ponemos eh eh primero copiamos la string control copi lo ponemos acá toque ya y la función se llama sbar sbar exist ya vamos al eh a la ayuda ya eh eh y el retorno no se existe y cero si no existe ya y recordemos que no es una variable es un tipo de string ya y también la misma historia es de tipo global ya entonces con esto eh hemos asegurado la existencia de estos tres parámetros que necesita nuestra ventana eh que necesita que existan para que la función este macro perdón este macro que está aquí funcione correctamente entonces recapitulando ya eh 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 estamos haciendo esta esta función que se llama configuración inicial porque el objetivo de esto es ponerla eh en un experimento que no tenga nada solamente contenga los datos crudos y me pueda construir las ventanas que yo voy a utilizar para navegar en mis datos y para eso necesito crear o verificar que existan las variables que voy a necesitar para controlar estas ventanas y estos botones en esta primera parte hemos eh 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 verificado que esto funcione bien ya pero ahora lo que va a quedar para tarea de ustedes ya es que eh verificar que estas funciones ya que hay acá que las funciones asociadas son funciones de tipo botón asociadas a los botones sean alimentadas correctamente con el eh las variables que en este instante están globales en su experimento entonces por ejemplo nombre de onda actual ok súper bien lo lo hicimos allá arriba en la parte superior eh ya hicimos eh eso ya así que no vamos a tener que hacerlo de nuevo aquí está por ejemplo con tal lugar nuevamente una variable global está arriba a eso me refería hace un rato con la economía de código ya no necesito escribir la verificación aquí pero por ejemplo aquí hay eh una onda que se llama la lista de tiempos canal cero ok eso o bien yo puedo hacer la verificación dentro de este botón o dejarlo fuera como en el como en el otro caso ya una vez que tengamos todas esas cosas eh eh listas podemos generar un procedure que yo pueda copiar simplemente a otro otro programa entonces para eso eh yo puedo irme al menú archivo ¿ya? el file que está arriba y puedo decirle eh perdón a ver ahí está ya eh no les va a aparecer a ver no sé vamos a hacer un cambio aquí entonces volví a la ventana eh el principal de Igor y me voy aquí a Windows y en New le digo New Procedure ya entonces aquí le voy a Procedure eh crear mis cosas ya voy a guardar mis cosas ahí le digo New ya entonces aquí tengo mis cosas entonces una vez que termine todas esas funciones que tengo por allá que voy almacenando en este ventana Procedure recordemos esta ventana Procedure todos los experimentos Igor tienen ventana Procedure yo puedo hacer lo siguiente puedo tomar esta función por ejemplo acá que la tengo sin terminar ya y la la corto y la pego acá ya ok pero como esto hace referencia a otras cosas que necesito en realidad voy a tomar todo lo que está en esta ventana aquí todo lo que está acá ya lo voy a control x para cortarlo y control v para pegarlo entonces voy a cerrar mi ventana Procedure ya ya tengo mi propio Procedure independiente del principal y puedo empezar a escribir acá voy a eliminar estos comentarios que ven aquí que quedan de otro programa y ok entonces ahora yo podría grabar esto me voy a archivo y le puedo decir save procedure has y lo puedo poner aquí en el escritorio y el nombre que tiene es proc miscosas punto ipf ya y ahora esto quedó guardado independiente del programa ya entonces después cuando ya hago un archivo nuevo puedo simplemente abrir este Procedure Mis Cosas y esta set de funciones va a estar disponible para mis nuevos experimentos ya entonces eso sería el tutorial de empaquetamiento de funciones en un Procedure nuevo verificando las variables globales y no verificamos todas porque eso va a quedar de tarea de usted para que se pueda ejecutar sin problema en un nuevo experimento